Estefanía Santander de Lara visitó la unidad educativa Ángel Barbizotti, en donde participó activamente con los niños de este plantel, por medio de la campaña Leyendo Somos Invencibles, la cual tiene como finalidad culturizar e inducir a todos los niños de la ciudad a incluir la lectura como hábito diario. La campaña por sí sola lo que prevé es que los niños se empoderen más de nuestra riqueza como tal, de nuestros escritores esmeraldeños y de todo lo rico que es nuestra cultura. La campaña Leyendo Somos Invencibles está siendo acogida tanto por los niños como por docentes y padres de familia en modo muy favorable e incluso con entusiasmo. Sepan que tienen una alcaldía que los respalda, que está con ellos y que queremos su bienestar porque nos queremos quedar en el corazón de las generaciones futuras. Formar niños que sean quienes en un futuro nos representen con valores y empoderados de todo lo que es nuestra cultura y nuestras tradiciones. Darlene Castro, docente del plantel, no supo manifestar su complacencia por esta maravillosa iniciativa, ya que considera la lectura es un valor que se ha ido perdiendo con el tiempo y elogia la labor del alcalde y su esposa, ya que por medio de esta campaña los primeros beneficiados son los niños porque la lectura seguro mejorará su futuro. Es una iniciativa muy interesante la que ha tenido el señor alcalde, pues esto va a ayudar a los niños a que pongan más interés y tengan gusto por la lectura.